Silvia Tejada fue el piloto, ¿no es cierto? Era el comandante general de la segunda región militar. Ya, pero también fue piloto del avión presidencial en algunos momentos. Como muchos. Digamos que tenía una relación cercana a Alberto Fujimori. Como muchos otros pilotos, seguramente. Pero yo no creo que haya sido amigo personal del presidente, no creo que eso sea una razón especial para que él sea una persona especial. Fujimori viajaba con diferentes pilotos. Y Silvia Tejada era uno de ellos. Era uno más de ellos, por supuesto. Ok, bueno, puede ser que eran amigos. Usted no lo sabe en todo caso. Ya, ok. Entonces, en esta resolución que le tengo en mi mano y que le he estado leyendo... Pero aparte de eso, eso no tendría absolutamente nada que hacer con el delito, porque el delito es especulado. ¿Acaso es delito ser amigo de alguien? No, es que de repente le dan viáticos altos a uno porque es amigo de otro. Pero él no cobró. Ya, eso quiero llegar. Pero él no cobró. Ok, este señor Silvia Tejada, usted comunica al Copere que ha sido designado para viajar. Hasta ahí estoy, es correcto lo que estoy diciendo. El fiscal quiere ponerlo en la escena del crimen. Ya, pero General Chacón, para entender bien al rompecabezas, usted emite, firma un documento comunicándole al Copere que... Ha sido nombrado para viajar. ¿Cómo era el tema? Por comisión de servicios. Exacto. Por comisión de servicios que se va a ir a Alemania. A Alemania, así es. Ya, muy bien. Que era una invitación que estaba hecha con anterioridad y estaba formulada en el presupuesto del ejército desde el año anterior, porque nada puede hacerse si no está ya en el presupuesto. O sea, ese viaje estaba compartida, estaba en el presupuesto y estaba ofensada. Y eso que usted firma se tenía que aprobar por la Secretaría General del Ministerio de Defensa. Quiero también decirle que yo asumo el mando del ejército el día 30 de octubre. 30 de octubre. Yo firmo esto 6 días después. Y la directiva dice claramente que debe iniciarse el proceso 30 días antes. O sea, que el proceso se inicia antes de que yo sea comandante general. Ok. O sea, no es idea suya. No. Ya. Muy bien. Pero en esta resolución dicen muy bien que esto, lo que usted firma, se pasa, no es cierto... A la Secretaría de Defensa. Exacto. Así es. Ya, punto uno. Pero dice, sin embargo, en el curso le ha aludido trámite de aprobación, el general de brigada Manuel Ramírez Roja, que era el jefe de administración del personal del ejército... Que yo no tenía ningún conocimiento porque no tenía por qué conocer qué documento hacía él. ¿No tenía que conocerlo? Absolutamente. Yo soy comandante general. El copere tiene su propio jefe. Yo no puedo ser responsable... Pero el comandante general no tiene que revisarlo... Nada. No tengo ni... Es un proceso administrativo, en todo caso, que no me compete. Pero no es penal. Acá el problema... O sea, usted nunca supo, general, de que la Oficina de Economía y el Ejército estaba solicitando el abono de 56.547 soles. Nunca. Porque no era mi función. Yo, el que tenía... ¿Cuándo se entera usted de esta suma? Me entero del 2001, 2002, cuando empiezan a circular los rumores de que estaban haciendo un informe para poder... Ya me llamaron a declarar el año 2003. Ahí me entero de este problema. O sea, recién, tres años después, usted se entera de que lo están metiendo en este tema. Así es. ¿Cuando estaba en la cárcel? Claro. Cuando yo estaba en la cárcel. O sea, usted lo meten a la cárcel primero por el tema del enriquecimiento. No, por el tema del cohecho propio y el cumplimiento real. ¿Por las denuncias de la República? Primero lo meten a la cárcel por eso. Así es. Así es. Ok, ya. Estoy entendiendo. Ya, entonces. Yo desconocía absolutamente los movimientos administrativos porque no era mi nivel. Ese no era mi responsabilidad. Acá, hay responsables definidos en esta directiva, casualmente. En la número uno, que es el elemento base para que el fiscal haga su acusación. Ahí no hay ninguna responsabilidad mía para yo controlar qué cheque firmó, pues, el tesorero del comando administrativo. Yo no puedo llegar a ese nivel. Yo era el jefe de un ejército que tenía, pues, una cantidad de personas. Entonces, también sería responsable de lo que está pasando en Tacna. Yo no. Cada uno tiene su nivel. Y ese no era mi nivel. Ese no era mi responsabilidad. Ok. Por eso es que le digo que este problema es un problema que ha sido hecho a la medida para poder involucrar. Para poder meterlo a la cárcel. Por supuesto. Por supuesto. Porque no tiene ni pies ni cabeza. Ya, pero a la medida, ¿por quién ha sido hecho? O sea, ¿quién quiere? O sea, digamos, la pregunta que cae de madura es ¿quién quiere dañarlo? ¿Quién quiere meterlo a la cárcel a usted? ¿Por qué llega a esta sala, casualmente a esta sala? ¿Cuál es la razón que llega? ¿La suerte? Porque las denuncias entran al Poder Judicial de una manera de un día para otro y van siendo llevadas a diferentes sitios. Esta misma sala es la que ha juzgado Cecilia Chacón. Y es la misma que me está jugando ahora esto. Esto, fíjese usted. Cuando entra un expediente, van derivándolo de acuerdo a cómo van llegando. Ya. ¿Y qué coincidencia que todos mis expedientes llegan a la primera sala? ¿Por qué llegaron a la primera sala? Cuando ya yo estaba en proceso y yo ya había salido a reclamar sobre mis derechos en este juicio. Yo ya había salido a reclamar. ¿Quién quiere perjudicarlo? Acá hay una sala. ¿Pero hay algún nombre en su cerebro? La doctora Tello Iñeco, que ya no está en el proceso. La doctora Villa Bonilla, que ahora está de la Corte Suprema. ¿Pero por qué estas dos...? Porque no permiten que el Tribunal Constitucional les haya dicho negligentes. Porque el Tribunal Constitucional les ha dicho que no son legítimas para juzgarme. Y sin embargo me han juzgado y han condenado a mi familia, habiéndoles dicho que son negligentes. Señor, usted no está en condiciones de juzgar a esta familia. Pero el Procurador y el Fiscal... ¿Y por qué la sentención? Si el Tribunal Constitucional le está diciendo Señor, usted ha sido negligente, el Estado ha sido negligente, y lo dice en la sentencia. ¿Quedará hasta cuando usted cree que va a volver a la cárcel? Por supuesto. Esa es la intención. Y por eso estoy acá. Porque ya le he dicho que yo soy el plato de fondo. Porque si realmente no hay una acción que corresponda por los medios de comunicación y un Estado de Derecho como el que tenemos, yo voy a regresar a la cárcel. Ok. Entonces, y eso creo que no debemos permitirlo de ninguna manera, porque hacer un juicio de esta naturaleza, sin ninguna prueba, para mí, ¿cómo va a ser responsable de un cheque que se gira en el último nivel del Ejército? ¿Es igual que el doctor San Martín fuera responsable de que el secretario del último juzgado de su... del Poder Judicial haya hecho un delito y le juicen a él? ¿Por qué Silva Tejada está prófugo? Eso desconozco. Es más, había dicho, el fiscal en su denuncia dice que yo lo he favorecido porque tenía procesos. No existe un solo proceso hasta diciembre del año 2000. ¿Usted no era amigo de Silva Tejada? Tampoco. ¿No lo conocía? En la escuela militar lo conocí de manera muy... ...a diez, cuatro, cinco años después que yo... Muy bien, entonces, tengo que ir a una pausa. Pero entonces, ¿cuál ha sido su pecado? El mío ninguno, en este momento ninguno. El pecado no es mío, el pecado es del fiscal que ha querido involucrarme en un proceso de esta naturaleza. El pecado es del fiscal, no es mío. General Chacón, usted estuvo siete años en prisión. Tres años con prisión... Cuatro años de prisión de efectividad y tres de arresto de homicidio. Ok, diez años. No, siete años. Perdón, siete, perdón, 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 siete. Cuatro y tres, ¿no es cierto? Ya. Quiere decir que si la sentencia, por eso de los viáticos, se cumple lo que está pidiendo la fiscalía... Voy a estar catorce años en la cárcel. Catorce años en la cárcel. Sin ningún delito. ¿Y qué siente usted entonces? Y eso puede pasar. ¿Qué siente usted entonces? Frustración. Siento vergüenza de la justicia mía. Siento que no seamos capaces de entender un problema tan simple como este. Que yo no he firmado un solo documento. Muy bien, tengo que ir a una pausa. Encantado. Tenemos que hacer un breve receso en el programa. Por supuesto, después de la pausa voy a atender bien las preguntas. Voy a leerlas en este entretiempo que están en Facebook y en Twitter. Me han preguntado mucho en estos últimos días dónde pueden hacer las preguntas en Twitter. Es en arroba milagrosleibajé. Ahí lo pueden hacer y, por supuesto, en la página de Facebook de No Culpes. Estamos leyendo siempre con atención todas sus dudas. Regreso con el general Walter Chacón. Gracias.